Tiene dos meses en la posición, o sea que le quedan cinco años y diez meses en la posición. Cuando se terminen esos seis años en total que ordena la norma, que sea la duración de su término ahí, ¿cuál sería un logro, solo uno, que haría sentir al defensor del pueblo Pablo Ulloa como que esos seis años habrían valido la pena? Entregar una institución. Yo creo en la institucionalidad y eso es lo que yo estoy logrando. En estos pocos días te puedo decir que no solamente hemos hecho una reforma a través de una resolución, no solamente hemos pagado bonos de desempeño del 2019, hemos ascendido al primer empleado del defensor de presupuesto que lo llamamos financiero, se creó una comisión para crear la carrera civil y servicio administrativo del defensor del pueblo y se armó todo un esquema de trabajo donde podamos certificar en norma de calidad, hizo el defensor. Eso es un tramo de trabajo que va a durar prácticamente dos años para poder lograr que la atención al ciudadano sea certificada, más otros procesos administrativos y financieros. Como hicimos anteriormente en el constitucional, ahora lo vamos a replicar, pero con el valor agregado de la experiencia, la madurez y la inteligencia emocional que da el paso de los tiempos y de los años. Hay un gran tema ahora en la palestra que es el tema del Código Penal. El Código Penal ha suscitado múltiples debates. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la jurisdicción militar. ¿Tiene alguna opinión al respecto sobre si es idóneo o no que se judicialice en otras instancias los temas militares? Mira, con el Código Procesal Penal en sentido general, yo tengo mis posiciones de carácter individual como Pablo. Ahora, amparado en el principio de la neutralidad que me confiere la ley en el artículo 1 y me obliga, no que me confiere, me obliga la ley, lo interesante es yo plantearme de manera neutra para poder accionar luego en las dos jurisdicciones que me permite la Constitución de la República, que es el Tribunal Constitucional o el Tribunal Administrativo. Si yo fijase una posición previamente, ya estaría invalidándome en un proceso en el cual pudiera mediar o pudiera proceder desde el punto de vista legal. Entonces, en el Código Penal también hay un aspecto que tiene que ver con los derechos de las mujeres y que el gran debate es constitucional, que es el tema de las tres causales. ¿Cuál sería la posición del defensor del pueblo sobre las tres causales? Yo ahí preferiría que saliera el Código para poderlo estudiar a su magnitud. Yo lo he leído completo, tengo una posición, incluso lo he debatido en diferentes escenarios, pero lo interesante es justamente qué suceda, porque yo adelantarme al acontecimiento quizás hoy no se conoce, quizás hoy se rechaza, quizás es vetado por el Poder Ejecutivo, y esos quizás lo que terminan haciendo es una duda. Y me enseñaron en la universidad que la duda metódica lo que termina siendo es buscando hipótesis. Yo prefiero ver contextos reales y sobre la base de esos contextos tomar las decisiones, porque justamente para eso es que yo estoy, para buscar los contrapesos del Estado. Ok, entonces ahora tenemos un Código Penal vigente, actual, que no prevé la despenalización del aborto en ninguna situación. Sobre el de ahora, el vigente, ¿tiene una posición Pablo y yo? Sí, yo creo ciertamente que hay muchas situaciones en las cuales hemos tenido muertes las cuales se pudieron haber evitados. Y para mí la vida y la dignidad humana son valores macros, son fundamentos absolutos, que tiene que realmente llegar a cada ciudadano. Pero creo que la parte médica tiene que jugar un rol, y sé que en algún momento se han dado situaciones donde hay personas que han tomado la decisión de tener que prescindir de una criatura o lo que fuese, lo cual tiene que ser enfocado sobre la base de la realidad. Cada realidad te da tu acontecimiento. Y yo he tenido que vivir situaciones de personas relacionadas, cercanas, las cuales cambian el estado de vida de la familia completa. Entonces creo que cada realidad tiene su condicionamiento y sobre la base de ese condicionamiento es que tenemos que tomar las decisiones. Entonces es un derecho a elegir. Termina siendo sobre la base de tu realidad, porque yo no te puedo hablar en casos macro, yo te puedo hablar de casos particulares en los cuales yo he podido vivir. He tenido personas cercanas que han tomado la elección y hay personas cercanas que no han tomado la elección. Hay personas cercanas que incluso han muerto la madre, hay personas cercanas que no han muerto la madre. Entonces yo creo que cada realidad tiene su condición. Yo hablarlo de manera general sobre la base de este código, te puedo decir que hay elementos que se tienen que reforzar en este código, pero también hay elementos que se tienen que flexibilizar para que la gente pueda tomar su decisión. El Colegio de Abogados, señor Ulloa, señaló a raíz... Dime Pablo. Pablo. El Colegio de Abogados, Pablo, señaló recientemente, precisamente a raíz del caso del albañil que duró más de una década preso, sin expediente, algo que según los reportes de la prensa, contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para poder esclarecer y liberar a esa persona. Y a raíz de eso le decía, el Colegio de Abogados reportaba que hay más de 2.000 reclusos que han cumplido sus penas, pero no han sido puestos en libertad por falta de carta de arresto. ¿Hay un plan de la Defensoría del Pueblo para hacer frente a este tipo de asuntos? Mira, gracias por la pregunta. Y como tú bien dices, ha sido una sensibilidad de nosotros como gestión involucrarnos en el tema carcelario. Incluso el viernes pasado, como tú bien sabes, estuvimos en la Victoria una nueva vez. Incluso es posible que nosotros iniciemos esta misma semana con apoyo de la Procuraduría y las jueces de ejecución de la pena, un levantamiento que estamos haciendo con los pasantes que te comentaba, porque nosotros queremos hacer un Data Warehouse para poder tener información precisa. Yo te voy a responder eso ahora, pero yo quiero que tú entiendas la otra parte. Cuando yo llego, me plantean que hay 2.000 presos con enfermedades mentales. Cuando se hace la investigación, en total hay 550. 150 están en la victoria de los 7.500 reclusos. Entonces, ¿por qué yo te pongo estos datos? Porque para tomar políticas públicas y estrategias gubernamentales, se necesita primero tener información, tener data. Entonces, por eso el defensor se focó primero a hacer visitas y luego a estructurar una estrategia de búsqueda de información para la toma inteligente de decisiones. Justamente el defensor ha sensibilizado, no solamente en ese aspecto, sino en el aspecto relacionado con el cumplimiento de la pena, el aspecto relacionado con las garantías financieras o económicas, y se han estructurado unas 4 o 5 líneas de acción relacionadas justamente con la parte penitenciaria, pero siempre mancomunado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Procuraduría, con el Poder Judicial, porque aquí lo importante es que el defensor termine siendo un mecanismo de articulación, un buscador de soluciones, pero con el consenso, no de manera independiente, porque nosotros no terminamos siendo figura, lo que terminamos siendo es apoyo a. Y por eso el tema penitenciario, nosotros lo hemos inmuniciado con este nivel de estrategia para un poco ir sensibilizando a la sociedad, porque si tú te vas a los números macro, estamos hablando de unos 28 mil privados de libertad, entonces cuando tú vas a la parte preventiva, prácticamente el 40% de ellos tienen esa característica, pero antes de yo hablar de porcentaje de número absoluto, yo prefiero hacer el propio trabajo justamente con los actores que te mencioné para poder entonces tomar decisiones concretas. El informe sobre derechos humanos 2018 de la Embajada de los Estados Unidos reportaba lo siguiente, y cito, La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, reportó que periodistas sufrieron ataques violentos de parte de militares y policías que custodiaban a funcionarios gubernamentales, particularmente mientras cubrían las protestas de grupos de la sociedad civil. Y es evidente que un ataque violento es procesable penalmente y por tanto es llevable ante una fiscalía, por ejemplo. Pero hay mucha persecución contra disidentes, muchas formas de persecución contra disidentes y periodistas que no es tan fácil de llevar a una fiscalía desde estrangulamiento económico, censura previa, espías, espionajes. Ahora lo nuevo de los bots, que hay una incapacidad técnica a veces de identificar ciertas cosas por parte de quienes tienen que perseguir el delito electrónico, ¿hay alguna forma de proteger la democracia, de proteger el periodismo, y quizás lo pregunto en parte porque sangro por esa gran herida, que pudiera ofrecer el defensor del pueblo? Mira, qué interesante, porque incluso nosotros ahora en septiembre vamos a traer al país a Manuel Campo Vidal. Como tú bien sabes, Manuel Campo Vidal, aparte de ser el anfitrión de todos los debates presidenciales en España, desde Aznar y Felipe González, fue presidente, fue director de Radio Televisión Española y fue el que creó la Radio Televisión Española Internacional. Porque el tema de la libertad de expresión es una de las cátedras que nosotros queremos desarrollar, porque hay elementos de la sociedad dominicana que tenemos que debatirlo de manera transparente. El defensor tiene la ventaja de que no pertenece ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial. Por eso el concepto de extrapoder, porque termina siendo una organización, una institución que está trabajando con todos al mismo tiempo, pero con su propia identidad. Y justamente en el mes de septiembre yo quiero iniciar ese debate desde el punto de vista institucional para poder no solamente el caso de los periodistas, sino ampliarlo, porque todo el mundo tiene una red social y la red social tiene un comportamiento diferente. Si tú lo ves en el caso español, tú ves el país y el mundo en un debate. Pero si tú vas a Estados Unidos, el Washington Post plantea una posición y entonces el general plantea otra posición. Entonces lo importante ahora mismo es poder generar un debate al interno de la sociedad dominicana para que podamos identificar el concepto de libertad de expresión y más que todo veamos los derechos de primera generación que es donde está inculcado ese precepto. Gracias por volver con nosotros, amigos, aquí en La Cosa Como Es. Ya tuvimos nuestro segmento de La Gran Pregunta con Carolina Santana hablando con Pablo y yo, el defensor del pueblo. Ustedes pueden buscar esta entrevista que está muy interesante, aspectos relevantes a destacar y sobre todo en materia de derechos humanos. Regresando aquí con tema de actualidad, recordarle que en nuestro primer bloque hablábamos del proyecto Mano a Mano con Haití, que es una serie de organizaciones que están, valga la redundancia, organizando y coordinando acciones de ayuda humanitaria para ese Estado en el cual se requieren medicamentos, alimentos sólidos, no perecederos, medicamentos que se puedan verificar, por favor, la fecha de vencimiento, que no vayan a ser medicamentos vencidos. También explicaron los puntos de acopio, los espacios donde estarán recibiendo las donaciones, tanto en Santo Domingo, en el sur del país, en Santiago, en Pedernales y en otras organizaciones, así como la cuenta bancaria o las cuentas bancarias, a través se pueden hacer transferencias. En el día de hoy tenemos también, es indispensable comentar sobre otra situación que pasa en el otro lado del mundo, pero que no deja de ser relevante para nosotros, sobre todo en aspectos de derechos humanos. Estamos hablando de Afganistán, recordemos que precisamente hace unos días en Afganistán los talibanes tomaron el control de esa nación, su presidente tuvo que huir, salir huyendo, igual los Estados Unidos que ya había empezado un proceso de abandono de ese país, luego de 20 años de intervención. Entonces, por las redes sociales ustedes han visto cómo se ha desbordado la gente intentando salir de ese estado, sobre todo porque ya se había suspendido, se suspendieron los vuelos de salida de esa nación. Y lo referente a derechos humanos es esencial y fundamental en estos momentos. Los talibanes, que son un grupo con el cual estaba confrontado el gobierno en ese momento, e igual los Estados Unidos a través de su intervención, tomaron el control de Kabul, la ciudad principal, y de acuerdo a los reportes de prensa, ellos no obtuvieron resistencia. De hecho, incluso hasta como que se sorprendieron de haber obtenido la victoria en esas circunstancias. Entonces, el mundo, República Dominicana, todos estamos atentos porque con los talibanes hay un aspecto de derechos humanos, el tema de la mujer, el tema de los niños, la creencia, todo eso que implica, de hecho, una de las razones fundamentales del enfrentamiento en ese estado, debemos de darle seguimiento. Y nosotros vamos a mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo para igual informarles y decirles lo que acontece. Recordarles también que esta noche el presidente de la República va a hablar a las 9 de la noche, su primera locución ya tras su primer año de gobierno, o sea, va a dar una especie de rendición de cuenta para en este primer año de gestión, vamos a estar pendiente a qué nos va a decir el presidente. Sabemos que se ha caracterizado por siempre conversar, que conceder entrevistas, y hacer algunos reportes cada tres meses, pero vamos a ver qué trae el presidente de la República esta noche para todos nosotros. Tenemos muchos temas pendientes, el tiempo no nos da, pero mañana vamos a abordar esos aspectos y otros que son de interés para cada uno de ustedes. Recordarles que Edith sigue de vacaciones, Ogla Enesia Pérez, una servidora, está con ustedes y nos vemos mañana, Dios mediante. Este programa llega gracias a...